Recuerde que si tiene un tema favorito en guitarra o en ukelele y te gustaría que hagamos un tutorial, déjalo aquí abajo en los comentarios. Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Reyes y ahora vamos a hacer rápidamente una adaptación fácil de los acordes de este tema de Wolves, Mentiras y Azar. Y para hacer este tema vamos a necesitar 7 acordes, pero antes que nada vamos a poner el capotraste aquí en el cuartotraste. 1, 2, 3, 4. Vamos a utilizar un Do. Tenemos un Sol. Usamos un La menor. Tenemos un Fa. Vamos a utilizar un Mi. También tenemos un Re menor. Y vamos a utilizar este Sol cuarta con bajo en Si. La rítmica básica podría ser así. 1, 2, 3, 4. Golpe arriba. Golpe abajo arriba. Golpe arriba. Golpe abajo arriba. Golpe abajo. Golpe abajo. Golpe abajo. Vamos a practicar un poquito la rítmica con el Do. Golpe arriba. Golpe abajo. Golpe arriba. Golpe abajo arriba. Golpe abajo arriba. Golpe abajo. Y ahora toquemos el tema lento, pero con la música de fondo. Con bares y vistas hacia el mar, a cambio de que de por la mañana, a irme de tu mirvado, te esperes un rato más. No pienso ponerme ninguna medalla, por ser diferente a los demás. Si los cálculos te fallan, por alguno de mi talla, mejor empieza a buscar. Alguien tú me llevas un par de montañas, por el cambio por la grisa. No pienso ponerme ninguna medalla de la ventana, a ver si así se iguala tu trampa en un día actual. No pienso ponerme ninguna medalla de la ventana, a ver si así se vuelve un par de montañas. No pienso ponerme ninguna medalla de la ventana, a ver si así se vuelve un par de montañas. No voy a dejar que se pongan cuantas, no, 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 no. No voy a dejar que te Worta, que haya en rica de la ventana, a ver si así se vuelve un par de montañas. No voy a dejar que se pongan cuantas, si hay un par de montañas. No voy a dejar que se pongan cuantas, no, 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 no. Que no te queden de molestar Para cualquiera mi papá Que me indicara pantallas En sus ojos de gritar Porque ahora tengo Más canciones que ti Más ganas que lamento Sin saber a dónde ir Sin saber a dónde ir A decirte lo que siento Disculpas en un momento No sé qué es lo que decir Y el cabrón Cantando de todo lo malo Que pueda perderme la vida A mentira y al azar 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 No conocería No me obligan de lograr No me obligan deividade No me obligan de glorificar No, no, no Por quéaken de todo lo malo Que pueda prenderme la vida A mentirar y a la paz A mentirar y a la paz Y lo de todo aquí lo que se muere Pero no sé mi vida No me olvides de pensar No me olvides de hablar Te voy a comprar una casita en la playa Con bares y gritas hacia el mar